¿Qué pasa, Borbemaníaco? Soy... Y aquí estamos una vez más con Lisa de Hopeful. Parece que en el episodio anterior al juego os gustó bastante. Y bueno, pues vamos a seguir. También me dijisteis que no llamara Belt Boy Chico Cinto. Sugerí el Fagin Maravilla, pero... Pese a las chanzas, no voy a llamarlo así, vamos a llamarlo Belt Boy. Seguiremos, pues eso, Belt Boy, Langs y Cyclops. Y bueno, recordemos, aquí nada más salir vamos a tener a los... La cosa está rodante. ¿No? Vale. Podemos salir de aquí sin mayor problema. Y ya teníamos todo el biofuel de ahí. Tenemos estas cabezas ominosas. Algo me hace pensar... De hecho, me enfrenté al tío del barril de aquí abajo. Bueno. Seguro que está muerto. Vamos a pasar de él. No. No, obviamente no. Tenemos aquí nuestro primer mutante de Joy. Vamos a ver. Que una cosa que pasa es que me he olvidado ya de todos los movimientos. Fue WWS. Tú vas a tirar tu bola de fuego. De hecho... Vamos a ver. Tenemos botellas de biofuel. Casi no... Claro, como es biofuel en lugar de... El normal. De combustible normal. Pues tiene menos posibilidades de causar un incendio. La mano nos vamos a quedar sin botella si la tiramos. Perdón. O sea, sí, obviamente. Pero para eso los hemos hecho. Vamos a usar uno. Y... ¿Tú qué usabas? S-A-A-A. Vale. Vamos a ver si no se me olvidan. W-W-S. Vale. Tiramos una botella. No hemos provocado el incendio. Vamos a ver si lo podemos aturdir o algo. Aturdido. Perfecto. Ha tocado el claxon. Eso es malo, creo. Vale. Pues vamos a repetir. Solo que en lugar de tirar la... Esta simplemente voy a usar una bola de fuego. Y... Y nada. 360 no scope. Y... Autoscrew cracker. Ah, eso es el tubo de escape, ¿vale? Son humos del tubo de escape, aparentemente. Emm... Otra bola de fuego. De hecho... Ah, puedo atacar al coche también. Nada. Vamos a seguir yendo por él. Bueno, no sé. Vamos a hacer un guau al coche. A ver qué pasa. Mierda. Era W-W-S, no W-S-S. ¿Y tú qué eras? Guau. Eso es. Vale. Que si no le hacíamos daño al coche. Así que... Guau. Guau. Vale. Bueno. Tenemos un perfume... Tenemos cuatro perfumes. Así que vamos a... El coche parece mala idea pegarle al coche. Parece que se enfada. Vamos a ver si podemos aturdir otra vez a... No. No ha funcionado. ¿Qué demonios? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Esto tiene mala pinta. Vamos a revivir a Cyclopeo también. Troces y sinoscope. Insuficiente. Creo que voy a tener que tirar más botellas aquí. Adiós, Lanx. Bueno, mientras no nos pegue. Pues nada, vamos a revivir a Lanx. Y Cyclope, tira tu... Tu... Botella de fuego. Vale, está ardiendo. Eso es bueno. Y no nos ha atacado el coche. Eso también es bueno. No sé qué ha hecho exactamente. Nada, aparentemente. El biofuel también afecta a todos. Así que vamos a seguir usándolo. Como parece que de una hostia nos va a matar a cualquiera. No vamos a molestarnos en curar. He hecho un crítico ahí al empezar. Eso está bien. Y... Vamos a ver si lo podemos aturdir. No. Y... Vale. Traece el tubo de escape. Ah, es el coche el que está ardiendo. Vamos a ver si podemos... Prender fuego a... Eh... Vamos a usar otra... Otra de estas. Vale. Ardiendo. Perfecto. Y a ver si lo aturdimos de una vez. No. Te ha puesto a llorar. Algo es algo. ¡Oh! Lo hemos evadido. Perfecto. Nos estamos quedando sin ese pace. Lamentablemente. Y nos queda una de biofuel. De biofuel. No biofuel. Y... Bueno. A ver si lo podemos aturdir de una vez. Todavía sí. Tiene muchísima vida este... Este bicho. ¡Oh! Lo hemos resistido. Último ataque que podemos hacer. Así... Así... De tirarle una bola de fuego. Vamos a ver si lo podemos matar de una vez. Es que no sé. O sea... Estamos jodidos. Pero si no le entra el stun... Estaremos más jodidos aún. Mala suerte. Bien. No nos ha dado. Eh... Vamos a hacer un perfume aquí. Y... Y... No tenemos forma... Tenemos forma de... Esto es una cura. No nos da SPS, ¿no? Igual ha sido un mal turno. Pero bueno. Vamos a ver. Sí, solo nos cura. Y ahora está ardiendo. Vale. Igual protegernos serviría. Podemos tirarle botellas también. Hacen bastante daño. Pero bueno. Vamos a ver. Voy a hacer la estampida. Como no podemos hacer el ataque... Simplemente voy a hacer eso. Ah, mira. Ya está. Madre mía. Nos ha costado un montón de... De perfumes. Pero bueno. Y bueno. Todas las botellas, la verdad. Intimidar. Y... Dedo pistola. Y... Eh... Hmm... Hmm... Vale. Tenemos unas cuantas... Bueno, nos dan Joy. El Joy lo podremos vender. Esto, por lo visto, este juego, al igual que The Painful, si tomas Joy, o si tomas mucho Joy, Tienes un final distinto a que si no tomas nada de Joy, bueno, no sé si hay como un límite, o sea, en plan pues tomar un par y en toda la partida lo que sea, no lo sé. Pero en principio vamos a jugar como The Painful, vamos a jugar sin tomar Joy, vamos a sacar el final Joyless. Y bueno, por lo que sé también, solo importa lo que haga Belt Boy, ¿vale? No es tanto, o sea, es Belt Boy el que toma Joy, los demás, pueden tomar. 100 revistas, la madre que me parió. Y una... ¿Una bufanda? ¿Para ti? Mejor, más defensa y más agilidad a cambio de un puntito de defensa contra ataques especiales. Vale, a ver, no, quiero decir, en principio ninguno de los tres toma Joy, pero si tomamos Joy con Belt Boy es lo que cuenta. Los demás, Blanks y Cyclops, no importa. O sea, no... Básicamente, Belt Boy es el braz de este juego, no sé hablar. Pero bueno, hemos acabado con esto. Todo esto que vas a ver a... Que no hacía falta, aparentemente. Quiero decir, no hay... ¿Podemos llevarnos esa? No. Me he equivocado de... Era esta aquí. No hay... Forma de seguir por ahí. Vale, vale, vale. Igual debería enfrentarme a él de todas formas. Voy a llevarme unos pocos PXX. Tiene una pistola, se me ha olvidado eso, soy idiota. Ash. Ahí... Intimidar. Bueno, vale, pues vamos a dispararle. Tú vas a tirar tu... Bola de fuego. Y tú puedes hacer tus cosas. Puedes hacer tu toro furioso 18. Es www. Vale. A ver si actuamos todo antes que él. Wow. Ha visto rojo. ¿Ha perdido vida? No, no. Bueno, no hemos matado antes de que hiciera nada. Nos vemos en la revista. Ha merecido la pena, seguramente. ¿Y era por aquí? ¿Por donde quería venir? ¡Oh, un bar! Hola. Sin máscara no hay servicio. Sin máscara no hay servicio. Segundo. Me he dejado algo aquí. Aquí vemos esta. Ahí arriba, ¿veis? Que hay como una grita. No sé si podremos entrar desde el piso de arriba. Y estas son las revistas de... Las revistas de mentira. Tenemos un par de botellas de sopa. Creo que voy a tomarme... Las dos. Y... Y bueno. Vamos a tener el par de botellas. Imagino que podremos rellenarlas en algún sitio. Hola. Entonces, ¿qué te está molestando hoy, Dougie? A veces... Siento que no se me respeta. ¿Por qué sientes que no se te respeta en el lugar de trabajo? Los otros... Eh... Welders... Me llaman cosas como... Dougie el Dweeb. Y... Está bien, Dougie. Simplemente dime lo que te llaman. Dougie el Dweeb. Danfuckdog. El friki de tres pezones. Espera. ¿Tienes tres pezones? Ah, maldita sea. Estábamos haciendo tanto progreso. Y ahora... Vale. Ojalá pudiera... Voy a mediar a ver si puedo recuperar algún SP cubriéndome. Que no cuento con ello. Teddy Mercury. Y Dougie Coppertone. Vamos a ir a por Teddy primero. Y... Vamos a intentar el Furious Bull. A ver qué pasa. Vale. No recuperamos... SP. Vale. Ha visto rojo y esto simplemente... Ha fallado. Perfecto. Pues nada. Vamos a atacar. Lo que pasa es que gastan un montón. Nos quedan cinco. No voy a gastarlo por ahora. Vamos a hacer... Ah, coño. Estoy con Belt Boy. Vale. Ha visto rojo y ya está haciendo sus... Sus mierdas. Él solo. Estuneado y casi muerto. Vamos a curarle un poco. Y ya no controlamos a Cíclope. O sea... Parece que pega a quien le da la gana. ¡Guau! Bien. Bueno. Agua contaminada. Nos queda... Solo nos queda el... El perfume... Guay. Lamentablemente. Oh. Oh. No sé quién está más ablandado. Creo que... Duki se ha llevado un par de hostias. Pero bueno. Vamos a tirarle una bola de fuego a Teddy. Porque... Porque sí. Vale. Ah, repartida. La verdad es que da buenas leches de Cíclope. Cyclops. Cuando... Cuando... Cuando está así en plan... Furioso. El problema es eso de no poder controlarlo. Pero bueno. Ahora, por ejemplo... Ya no tenemos ese problema. 539. La madre de mi parió. Es un ataque curioso. Es un ataque curioso. Sobre todo... Imagino que si es un único enemigo... Está muy bien. Porque es lo único que va a hacer realmente. Estar pegando. Bulldozer. Vimos de nivel además. Y tenemos un... Un casco de esos. Entonces imagino que ahora lo podemos usar... Con alguien. Con Belt Boy, tal vez. No. Con Langs. No, claro. ¿Qué coño? Era como de... De fútbol americano. Nos sube el ataque un poquito. Nos sube mucho la defensa. Así que lo vamos a llevar. Algo más. Nos sube muchísimo el daño. Esto lo ha venido bien. Pero me imagino que seguiremos sin tener servicio. Ah no. Mira. Ya podemos usar cosas. Vamos a comprarnos una... Esto es bueno. Y... Esto recupera unos cuantos SPs. Vamos a comprarle cuatro. No podemos vender nada aquí. Eso sí. Y por el momento no vamos a usar nada de eso. Pero bueno. Vamos a tomarnos una de estas. Dos. Tres. Nos queda una. Ya veremos si aquí podemos venderle el Joy. Y parece que no puedo ir al piso de abajo. Así que... Vamos a seguir por aquí. ¿Algo que hacer aquí? No. Nada. Pues nada. Salimos. No salimos. Tenemos una cuerda. Hola. Vala suerte. Nico Nichols. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace con Ash. Y tú... Vas a intentar irritarle. Y... Tenemos una nueva habilidad. Vale. Esto puede tirarnos al suelo. Wasa. No la ha molestado. Vale. Vamos a probar Ash. Guau. Y... Wasa. Bulldozer. Buena leche. Si lo tira al suelo... No lo ha tirado al suelo. Lamentablemente. Mala suerte. Estoy seguro que si lo hubiese tirado al suelo... Ehm... Habríamos salvado a Langx. Me he equivocado. Ese... Este tenía que hacer... Ash. Wasa es lo de Cíclope. Mira. Lo hemos hecho sangrar. Y le hemos tirado al suelo. Perfecto. No actúa este turno. Así que vamos a hacer Ash. No tengo forma de revivirle. Vale. Así que... Ash. Te veré más tarde. Pero te has muerto. No me verás nunca. El problema es que Langx no se lleva a PX cuando hacemos esto. Pero bueno. Bird Boy. Un cuchillo. Nos llevamos un cuchillo. Ah. Mira. Y un perfume... Spicy. Que parece que es bueno. Le da... Le da un bufo. No sé si se mereció la pena. Pero bueno. Y... ¿Quién usa el cuchillo? ¿Quién usa el cuchillo? ¿Quién usa el cuchillo? Eh... Obviamente... No tú. ¿Quién Langx? No. Tampoco. Ninguno de estos personajes usa cuchillos. Y no puedo subir por ahí arriba. Aunque tuviera pinta. Una cosa un poco rara este sitio. O sea... Esta sala... Bueno. ¿Qué coño estás haciendo en mi oficina? ¿Qué coño estás haciendo en mi oficina? Bueno. Las... ¡Vareas se han vuelto! Danos la gasolina. No tenemos gasolina. No damos gasolina. Eso era mentira. Una... Bueno. Pues eso. Un engaño. Somos los entusiastas del motor. Nos tomamos nuestro hobby vehicular muy seriamente Solo necesitamos un poquito para ir tras la chica, por favor No va a pasar Todos los coches y la gasolina de por aquí nos pertenecen Estamos construyendo un ejército Ni siquiera el ARDI y los otros chungos en la lista serán capaces de detenernos El chico dorado, un gordy golden Un caudillo de los grandes Y entonces, esa chica será simplemente un pensamiento posterior Guau, un jefe, ya, tal cual Igual debería haber vuelto a curarme o algo Vale, vamos a hacer un Ash Tú vas a curarte Y tú vas a hacer el Furious Bull Porque Piu Vale El Furious Bull era así A ver qué hostias da Por el momento ninguna, perfecto Ash y tú vas a curar aquí a nuestro Torete Me he equivocado totalmente Estoy seguro que me pillará después Vale, bola de fuego Ash Me ha gustado esa 808 Hola Bueno, esto es inesperado 731 Pero Guau, guau, guau Mira Oh, qué demonios Vamos a probar Ash Y Creo que Langs Es el que está más jodido Es el que puede morir Creo que Bellboy no va a morir Si recibe una leche Ahí está Espero que haya Mufflers son bozales en el infierno Descanse en paz Sí Un aplauso Un aplauso nuevo Y 10 revistas Y una Lata Quizás de combustible Oh ¿Qué? ¿Qué está pasando? Algo gordo Está pasando fuera Tenemos la gasolina Al menos Ahora Deberíamos Echarle un vistazo Vale Vamos a ver Langs ¿Qué es lo que has ganado? Aplaudo hasta que te dé sangre en las manos Vale Pues Parece que nos va a tocar salir por aquí En cualquier caso Sí No hay nada más por aquí Está muerto No podemos Volver para atrás Porque los escombros Bloquean nuestro camino Podemos subir aquí ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado todo esto? Están muertos Un montón de botellas Allá arriba Así que quiero acceder Está muerto Está muerto Quiero esas botellas Van a perder para siempre Está muerto Está muerto Este no estaba muerto Shane Steel Vale Vamos a probar esto Vale Esto nos cura a todos Interesante Si cura lo mismo Son 20 puntos menos Aparte de que son un solo turno Ya veremos Y Tú vas a hacer Vas a hacer el Skull Cracker Aquí Vamos a ver Voy a asumir que este no va a ser súper duro Pues da con un crítico además Eso está bien Vale Sangrado Madre mía Que Stun La pasada el stun Parece durillo Este era una bola de fuego Y ¿Me vas a repetir? He oído que hay un tío Que come Coches Y aviones De uno en uno Muy loco ¿Eh? Es que también Hay veces que Hay combates de estos En los que No sé si el enemigo Simplemente El rollo Mirad Un personaje de ochorra aquí Que está hecho para Pues no sé Que le pegas Le tira Le haces un súper combo Que cuesta un montón De SPS Y un enemigo Que no se defendía Y cosas de esas ¿Sabes? Espero que no fuera el caso Vamos a guardar la partida No podemos ir por ahí Podemos bajar por aquí Este es colega Que sí Oh Hola He oído un montón De explosiones Y cosas Ahí arriba Entiendo que eso Significa que Esos tipos raros De los coches Están siendo atacados Me pregunto ¿Quién es Lo suficientemente fuerte Para llevárselos Por delante? No lo sé Sopita Perfecto Sí Queremos sopa Queremos más sopa Más sopa Y No hay más sopa Un momento Tengo que bajar Tengo que bajar A las bravas Por aquí Hay una forma Más decente De ¿Tú cómo has venido aquí? Maldita sea Bueno Pues nada 50 puntos Vale Cogemos Espera las luces Está muerto Hay un corazón Ahí Está muerto Hola Hey tío Han pasado Un montón de gente Encantadora Por aquí No sé lo que estaban Haciendo en este Lugar dejado De la mano de Dios Pero Me mantendría Alejado De su camino Las cosas Se van a poner Muy feas Dentro de poco Por esa chica Vale Podemos guardar aquí La partida No sé si querremos Seguir Por aquí O querremos Bajar Como por el otro lado De hecho Ahí teníamos una tienda ¿No? A la derecha Vale Aquí no Aquí Vamos a ver si Tenemos algo que hacer En la tienda Pero las luces También es Es un poco Chungo Ah no Ahí podríamos descansar Bueno Igual Queremos descansar Estaría bien Sí ¿Quién va? Vale Vamos a ver ¿Quién está mejor? Bien La última vez fue Beltboy El que se quedó Despierto Y parece que va a tocarlo Otra vez Pues nada Está bastante bien De hecho Si usamos Un aplauso Luego Lo dejamos a full Vale Y la tienda Estaba Ahí Ahí abajo Lo estoy viendo Pues sigue vacío Nadie ha hecho más sopa Para nosotros Lo tenemos que bajar Con un poco de ojo A ver ¿Qué nos vendes? Quiero unas pocas De estas Que además Las tiene más baratas ¿No? Que el tío De la tienda De antes Pero seguimos Sin poder vender nada Y eso me Me raya un poco Bueno Tengo 71 Revistas Voy a Comprar una más Vuelve pronto Cuando podamos vender cosas Imagino que recuperaremos Bastante pasta Pero bueno Me imagino que la idea Entonces ahora Es seguir para la izquierda Que ya tenemos la gasolina En principio estamos volviendo Del coche Aunque me imagino Que cuando lleguemos allí Veremos que Algo horrible ha pasado Y Seguirá el juego Con otros problemas Sería extraño Que Vale Entonces ¿Por dónde teníamos que ir? Aquí abajo Ya habíamos estado Es el cofre Que estaba Cerrado Imagino que se quedara así Aquí teníamos combates Entre Medias Está muerto Está muerto Chica pertenece a los Lovelies Los Lovelies No sé Es como los Amorcitos Vamos a decir Interfiere Y muere Firmado con amor Heart Vale Esto es lo de La coña de Dark Souls ¿Nos la jugamos? ¿Vas a jugárnosla? ¿Vas a jugárnosla? ¿Vas a jugárnosla? Vamos a hacer un Aplauso aquí Y Pues doble Ha sido muy efectivo Esta vez ¿Te han agrado? ¿Eso está bien? Guau Maldita sea Pero es un perfumen Un perfumen Muy bien Corny Vamos a revivir A Lange A ver si no nos pega Otro mordisco El bicho este Guau Bien Eso está bien Se ha pasado sangrado Lamentablemente Vale En lugar del Fingergun Que entiendo que usa SP Vale Es la cosa Vamos a usar nuestro WWS Y tú Pues Nada Cúrate Hace parecido daño Pero Nos cuesta mucho menos SP Así que vamos a hacer eso por ahora Estamos jodidos Estamos jodísimos Podemos Podemos Si lo matamos ahora Así milagrosamente Ya está No ha sido el caso Nos ha asustado Eso es malo Bueno no podemos actuar Si es posible Es posible que este combate Este un poco Un poco fuera De nuestro De nuestro rango Ahora mismo Vale Lo que no sé Si podremos volver a por él O si siquiera puedo Tengo ya las ¿Quién había comprado La La bebida? Vale Ahora Ahora vuelvo Vale Pues ya estoy de vuelta Un poco Un poco más atrás Pero bueno Voy a aprovechar Diría que no tengo Suficientes medios Más que nada Pero no tengo Suficientes botellas Vale Todo esto Estaba pensando igual Si compraran Los licores De patata Ahora veo Veo que utilidad tienen Porque podría tener más botellas Pero bueno Podría tirarle botellas Al bicho este también Pero no creo que podamos Matarle a botellazos Necesitaríamos Idealmente Le prendemos fuego Vale Es lo que más La mejor forma De matar Bichos Porque hace un daño Porcentual Muy gordo Cualquier caso No podemos volver Por aquí Vale No podemos No podemos subir Por ahí Entonces por el momento Va a tener que quedarse Eso ahí No sé Si encontraremos Que no podemos subir Tampoco O sea Parece que Tenemos que encontrar Otro camino Distinto Y Lo que iba a decir Es eso Que no sé si Ese enemigo Será de estos Que se quedan O sea Básicamente Si no lo mato ahora Ya no está Ya me quedaré sin él Porque bueno Tiene una bolsa detrás Me gustaría saber que tiene Pero vaya Ese salto No lo puedo hacer Lamentablemente Si lo intento Me voy a despeñar Pero en cualquier caso Nos toca Nos toca buscar Otro camino Y No sé muy bien Cuál es la idea aquí Podemos seguir para abajo Está vacío Estaba muerto Ah mira Hostia Con esto si podríamos Está vacío Está vacío Interesante Interesante Igual con esos dos Si podríamos hacer El El combate Tenemos un poco De suerte También es que Hablamos hecho un crítico Vale De De ochocientos y pico No sé si tendremos La suerte De hacérselo otra vez Ya descansado Por cierto Al recargar la partida Tenía que volver aquí también A De aquí va a comprar Pues eso Estoy dando Estoy dando un poco de vuelta Pero Es que Tampoco se me ocurre Porque ya nos hemos dejado caer De ahí arriba De ahí arriba Tampoco podemos volver Si que me estoy quedando Un poco sin Sin opciones O estoy ciego Y no podemos ir Por ahí abajo Porque Bueno Eso era el cofre solo Aquí no hay ningún secret Está la La cosa de Vale Por ahí no podemos salir Está la cosa de lo de Layer A Hedge O el mentiroso Delante No sé Vamos Puedo intentarlo A mí está la cara Del Del otro pavo Saludándonos Por Por Pringados Bueno El único Pringado Ha sido yo Sé que vosotros No lo habríais hecho Habríais Creído Al que decía Mentiroso Delante Vale pues pues nada no sé vamos a voy a pedirle por favor tenemos dos firebombs esto es buena cosa o sea deberíamos poder hacer con esto siempre podemos tirarle una botella vacía podríamos tomar joy pero no quiero vale vale WWS vamos a ver si podemos irritarlo por ejemplo y nada tú vas a hacer tu furious bull a ver si funciona vale está molesto eso creo que en retrospectiva es malísima idea vamos a ver ya que haces poco daño vas a tirar no tú vas a hacer esto y tú vas a tirar la botella que haces menos daño está ardiendo vale 759 773 dos buenas hostias parece que A se hace ligeramente más daño vamos a tirarle una botella vacía maldita sea y se le ha pasado el arder vale pues vas a revivir tu acíclope y tú vas a tirarle otra firebomb veis el fuego ese tres mil y pico de daño ha sido del fuego o sea es en fin dos de joy se muere y domestic jerky para eso me ha venido hasta aquí voy a volver a guardar la partida porque tengo la sensación de que voy a saltar por ahí y me va a matar que vamos a ir dando vueltas por aquí y como energúmenos porque porque bueno no sé por dónde ir así que a ver es que aquí la cosa pero aquí no tenemos más salidas vale ya he mirado y aquí no puedo subir entonces puedo volver para allá pero aquí ¿qué? ya 200 cuentas revistas una bomba oh maldito hijo de puta ah igual estaba igual hemos hecho todo el lío vale la cosa era en plan que se estaba protegiendo las revistas vale vas a hacer un aplauso aquí para Cíclope a ver si no tiene mucha vida no mi pavo está cocinado vale bueno no hemos gastado mucho mejor pero sí parece que eso le hemos hecho todo el lío simplemente al personaje este y ahora finalmente podemos volver vale no se han hecho nada está vacío y podemos guardar la partida bueno pues esto parece que era lo que teníamos que hacer y deberíamos tener nuestro coche por aquí cerca ¿no? aquí a la izquierda pero seguimos teniendo corazones estos por todos la ¿qué tal colegas? estábamos teniendo una fiesta ¿qué tal si os unís? oh vamos continúa howdy doody es como qué tal pero dicho muy así de un corazón roto y bienvenidos a la fiesta chicos ¿es este tipo de aquí vuestro jefe? yo bueno quiero decir él definitivamente lo era que mono ves estábamos en el vecindario matando un matando unos cuantos frikis que la pone dura el tema de los chasis para ser fielo de los coches de arriba hacen falta un montón de ruedas para traer a todos mis chicos a donde queremos ir ¿me entiendes? en caso de que no lo sepas necesitamos hasta la última de ellas así que vemos aquí a vuestro jefe sentando sentado su sentando su culo en este bonito sol y su par de ruedas ahí simplemente sin usar nos paramos y decimos howdy do di le pedimos muy amablemente sus ruedas y nos dice que no podemos tenerlas porque está viendo detrás de esa dulce y bueno de esa dulce chica mira eso es súper mono entonces ¿lo habéis asesinado? ¿lo dices en serio? ¿por qué cojones se pone este estúpido tonto del culo ¿cómo se dice? ¿es que se cortan las palabras? ya no sale la palabra ahora ¿por qué está hablando cuando estoy contando mi maldita historia? ¿tienes idea de cómo de mal ha sido esta semana friki? mis chicos y yo hemos estado buscando durante años y años para hemos estado buscando una única zorra y un solo rastro de una 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 teta reseca hasta ahora ¿y dónde está esa zorra? al otro lado de la maldita de los malditos maldíos mira tío simplemente cálmate nos mataba nuestro jefe el coche es tuyo ahora todo está bien podemos quitarnos de vuestro camino cargarlos y disfrutad nos vamos ¿creéis que tenemos tiempo que perder? quiero bueno básicamente quiere quiere follar el hombre lleva muchos años ahí con las ganas ¿danks? ¿danks? ¿estás bien tío? despierta ¿qué ha pasado? te han noqueado tío oh ¿y dónde estamos ahora? esos tipos amorosos nos han metido dentro de su camión no tengo ni idea de qué quieren de nosotros ellos mataron a Rodríguez sí él los cuatro nosotros cuatro hemos estado juntos mucho tiempo tiene que terminar algún día ¿qué demonios eran esos esos tíos en cualquier caso? ¿hemos parado? despertaos cabeza de mierda casco y ¿veis? aquí si tienes el tío que no es belpo y es belga y es casco y tío del cinto venid para acá gafitas te quedas ¿qué está pasando? ¿quieres otra conclusión? cállate esperad junto a los árboles ¿qué están haciendo con él? tenemos que marcharnos de aquí tío hay como un centenar de ellos esos tíos son dan miedo cuando Lanx vuelva saldremos corriendo ¿y entonces qué? ¿te has olvidado del punto de esto? tenemos que encontrar a la chica sí supongo madre mía Lanx ¿estás bien? tío tío del cinto ven conmigo vosotros dos os quedáis Lanx vamos cabeza de mierda ¿qué demonios está pasando? creí que había hundido la cabeza de tu amigo no la tuya imbécil aléjate de mí tío jejeje no puedo disparar oh puedo intentar escapar morder o llorar a morderle el punto débil está sobando muérdele más es una violación un poco extraña vale la vez está confuso ah fallado que muerdo mejor también es nuestro punto débil que no sube los pezones creo es una frase que no esperaba decir hoy juro que esto nunca me pasa vamos a ponerlos aquí ahora mismo sí la hemos chao cortad el puente el puente perfecto nos hemos alejado de vosotros imbéciles nada veis no lo ha sido para tanto todo está bien estamos bien y ¿qué pasa ahora? bueno buscamos a la chica imagino pero no sabemos dónde estamos tenemos que explorar no vamos a volver eso significa que el único el único camino es hacia adelante vamos y vamos a guardar la partida aquí y vamos a acabar aquí el episodio ¿eh? ¿qué es lo que os ha parecido? hemos progresado curiosamente parece que enfrentarnos a ese mutante de joy era obligatorio pero el primero al que nos hemos enfrentado no lo era así que nos hemos hecho ahí un un jefe un jefe extra curiosamente pero bueno muchas gracias por acompañarnos al final espero que lo hayáis pasado bien y nada nos vemos en el siguiente episodio de Lisa the Hopeful y hasta entonces como siempre adiós